¿Cuál es mi trabajo? Poner capitales en giro. Esto huele a podrido. Todo lo bueno huele a podrido. A mí las cosas que huelen a podrido no me gustan. Vamos a abrir la cuenta más grande que haya tenido en su vida. Me había ganado la tentación. Siendo así, yo no cobraría menos del 35% de los intereses. Soy un creador. Soy Beethoven o Bach. Tengo el mundo a mis pies. ¿Qué dice Gudrun de esto que vas a hacerme? No, no hablo con Gudrun de estas cosas. Mejor que no sepa nunca de lo que sos capaz. Quiero el divorcio. Te lo prohíbo. Tarde o temprano tenía que suceder. ¿Dónde guardaste la llave del depósito viejo zorro? Señor. Eso está mal. ¡Anda a vigilar! Había comenzado la corrida. Me estoy quedando con todo. De eso no vamos a hablar nunca. Yo te mataría, ¿sabes? Te me agrada. Pague, amigo. Los cambistas somos el origen de todos los males. Mi nombre es Humberto Brause y soy campista. ¿Cómo llegué hasta aquí? Conoco. Capoco. Multiplirio. … Desarpeño.